20 años sin ganar, esa era la malaria que perseguía la querida selección de San Marino, un equipo que había sufrido la peor racha de la historia sin victorias, sometida a constantes vejaciones, humillaciones y muy pocas alegrías desde aquel lejano 2004. Aunque, si soy sincero, antes de ese año tampoco es que San Marino había sido capaz de cosas importantes, pero un buen futuro auguraba viendo las últimas campañas, con la nacionales sacando resultados positivos, como el gran torneo de la Nations League de 2020 donde habían alcanzado su mejor cosecha de puntos, dos, tras dos empates. Puede que suene poco, pero esto se logró tras seis años de puras derrotas, precedidos esos seis años de unos diez, de también constantes caídas. La luz de esperanza se intensificó con dos empates en 2022, amistosos, y uno en 2024, otro amistoso, donde estuvieron en dos de esos juegos a punto de ganar, a punto de alcanzar el esperado triunfo, pero no llegaba. Sin embargo, la ilusión aparecía una vez más tras el sorteo de la Nations League de la 2024-2025, donde San Marino como en 2020 fue situado en un grupo junto a Liechtenstein y Gibraltar. Con el debut en La Mira el 5 de septiembre, iba a ser el día. Ese día, en un partido muy reñido ante el país trabalenguas, la Serenísima veía como sus sueños empezaban a ir al carajo con el tanto de la visita, pero para fortuna de nuestros protagonistas y del mundo del fútbol, aquel tanto fue anulado por el VAR. Así que, volviendo a remar. Y al 53 llegó el esperado momento, el tanto de Nico Sensoli, el jovencito de 19 años que ni siquiera había nacido cuando San Marino había ganado su último partido en abril de 2004, el cual marcaba en el mismo arco, ante el mismo equipo, el tanto que daba un triunfo después de dos décadas. El partido fue un sufrimiento sobre el final, con un San Marino aguantando los ataques de Liechtenstein y unos ataques estériles de San Marino con intención de aumentar el marcador y que no se logró. Llegando a este tiro libre final que se fue, gracias a Dios, desviado y que acabó con el saque de arco. Luego el silbatazo final, que hacía que por fin, tras 141 partidos, tenga un video donde los relato todos, lo dejo por acá arriba, San Marino ganara. ¡L Full azul! ¡Lapuntando por el destino! ¡Labamos ateso, por tanto! ¡Troppo alto! ¡Art Schrimento! ¡20 años después! ¡San Marino! ¡Uno, Likenstein! ¡Zero! ¡San Marino! ¡Uno, Likenstein! ¡Zero! Por cierto, recuerden comprar en camisetasfutbol.mx el patrocinador de este video, camisetas de buena calidad a buenos precios de selecciones y clubes. Link en el comentario fijado y en la descripción con mi código GUN para un 10% de descuento en sus compras. Pero este no es el fin de esta historia amigos, ya que quedaban 3 partidos, pero con estos 3 puntos San Marino acababa con el torneo de 2020 y su récord histórico ahora estaba en esta Nations League, pero aún podían mejorar. Y en la segunda fecha San Marino se iba a Punta Europa en Gibraltar, equipo que venía de ser empatado in extremis ante Liechtenstein y San Marino pues caía en un amistoso ante Moldavia. El panorama no era muy bueno y el partido del 10 de octubre al 62 tras un remate que se le escurrió las manos del arquero Colombo, Brito le daba el triunfo a los del Peñón, así que el fugaz liderato San Marino en el grupo se iba y el sueño imposible ascenso tal vez también. Aunque realmente no fue así, ya que en Badús Liechtenstein empató a cero con Gibraltar. Así que el siguiente partido sería importantísimo para San Marino, tenían que aprovechar, ya que tras estar separados apenas por dos puntos ante Gibraltar y con los gibraltareños jugando su último partido de Nations League, si la serenísima ganaba, ascendía a la Liga C. La magnitud del duelo del 15 de noviembre era enorme. No importaba que San Marino hubiera caído en su último partido amistoso ante Andorra, pero el público en Cerravales se preocupaba desde muy temprano ya que tras un penal provocado por Dante Rossi, Walker al 11 abrió el juego para Gibraltar. Pero lejos de derrumbarse el equipo, San Marino atacó lo loco buscando de manera vehemente el empate, incluso jugando mejor que en el triunfo ante Liechtenstein en septiembre. Pero el balón no entraba, el arquero Gibraltar se volvió una reencarnación del Fyacin, hasta que en el tiempo añadido llegó la recompensa. Hubo un penal cometido a San Marino, una cosa rara pero ocurrió. Nicola Nani mandó el balón al fondo, convirtiéndose en el tercer goleador histórico de la selección, con dos goles. El empate fue el resultado final, cuatro puntos ahora era lo conseguido. Así que si San Marino lograba de manera épica ganar en Badus ante Liechtenstein, ascendía a la Liga C de la Nations League. Por lo cual, el juego del 18 de noviembre de 2024 en el Rheinpark Stadium era el más importante de la historia de la nacional de San Marín. En un partido que comenzó con una ráfaga de San Marino, lo que hacía falta era la precisión. Hubo un gol anulado y Berardi tuvo constantes oportunidades para anotar, pero el segundo máximo goleador pues no podía. Y con un partido muy sometido por el enclave, Liechtenstein con un golazo de CL al 40 pues caía eso como un baldado de agua fría. El primer tiempo acabó así, pero con la convicción de que se podía mejorar. La misión de San Marino era hacer lo imposible, remontar, cosa que nunca había pasado, marcar más de un gol, cosa que solo había ocurrido dos veces, la última en 2012 y la anterior en 2003 precisamente en Badus. Y ganar de visita, algo insólito. Y con eso empezó el segundo tiempo con toda. La Serie al 46 hizo su segundo gol para la Nazionale y el empate rapidito. Y con este subidón anímico, el equipo intentó. Berardi sobre todo, pero bueno, no le salía. Aunque el destino quería ver historia. Y fue bueno, hubo un penal. Nani al 66 empataba a Berardi como el segundo máximo goleador de la selección con tres tantos. Y hacía el segundo gol del partido. Por Dios, ¿qué estaba pasando? Ya se había remontado. ¿Qué seguía? Golinucci logró el tercero. Esta acababa de entrar y se sumaba a la lista de jugadores con múltiples goles de la selección. Que hace un año solo había dos. Andy Selva y Manuel Marani. Y ahora pues imagínense el resto de jugadores que se unieron. Y con esto lograba el mejor triunfo del equipo en la historia. ¡Das 2020! ¡No, no, 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 no! Sampai ir por la selección conm totes en la historia! ¡Aplausos de unanja freshwater! ¡ IBMρη betting! Mejor des Sean Neil Millennium deolo en el Study Babylon 1. Expresso daddy! Cápas drawn del equipo en la historia tercera fija de la selección conmite el Chate. Miren en el Áleterre Spera ellos se goen en Borde 1 y 2 Hacía 20 años no ganaban estos tipos un partido. Hace dos meses se rompió la maldición y ahora estamos celebrando ascender, el mejor momento de la historia de este equipo. 7 puntos señores, no sé qué más decir, fue lo mejor que ha pasado. Esperar tanto por esto definitivamente valió la pena. Y qué buena forma de volver la mía, ¿no? Hace dos semanas que no subo un carajo, pero bueno, la universidad me ha absorbido, pero vale la pena hacer esto. No sé si lo subiré hoy 18 o mañana 19, ni siquiera iré a clase porque pues esto es más importante, ¿eh? Y pues nada amigos, Forza Titan y lo logramos. Que el puto balón con gafas los bendiga. Amén. Bueno amigos, si este video fue de su agrado agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido. Sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin. Mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual. Pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despega en Kri5. Gracias por ver el video.